Y si el paisaje hoy te regala este abrazo Y si a ese abrazo se le puede nombrar pueblo Que mejor que abrazar fuerte a la esperanza Bancando también el frío ajeno Abrazando fuerte hasta que valga la pena sembrar lo cálido Abrazar más allá de la distancia social Abrazar un sentimiento, che A pueblo entero Entre paisajes y sueños voy cantando esta canción Entre verdades y olvido voy mostrando mi intención Yo quisiera que la gente no nos olvide señor Yo quisiera que haya un pueblo que se sume a nuestra voz Entre caldenes y meda nuestra idea floreció Entre sonrisas y llantos este canto se acercó Yo quisiera que la gente no nos olvide señor Yo quisiera que haya un pueblo que se sume a nuestra voz Cantando siempre cantando se nos sale el dolor Entre paisajes y sueños ha crecido una ilusión Yo quisiera que haya un pueblo que se sume a la canción Sobre bien mentiras una historia se contó Pero no olvidarían la memoria resistió Yo quisiera que la gente no nos olvide señor Yo quisiera que haya un pueblo que se sume a nuestra voz Cantando siempre cantando se nos sale el dolor Entre paisajes y sueños ha crecido una ilusión Yo quisiera que haya un pueblo que se sume a nuestra voz Cantando siempre cantando se nos sale el dolor Entre paisajes y sueños ha crecido una ilusión Yo quisiera que haya un pueblo que se sume a nuestra voz Cantando siempre cantando se nos sale el dolor Entre paisajes y sueños ha crecido una ilusión Yo quisiera que haya un pueblo que se sume a nuestra voz Cantando siempre cantando se nos sale el dolor Entre paisajes y sueños ha crecido una ilusión Cantando siempre cantando se nos sale el dolor Entre paisajes y sueños ha crecido una ilusión Gracias por ver el video